De repente has tenido una idea genial para una novela y te has liado, 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 liado cuando te das cuenta llevas meses trabajando en esa historia. O no, lo que te gusta es escribir de vez en cuando algún relato corto o algún micro relato o simplemente, bueno, pues cada día agarras tu cuaderno y escribes lo que se te pasa por la cabeza sin ningún tipo de criterio y sin ningún tipo de utilidad, simplemente para, bueno, pues para descargar todo lo que llevas dentro y para encontrarte mejor. En cualquiera de estas situaciones, en cualquier momento que te encuentres de tu escritura estás en lo cierto, estás en el camino. Te invito a que veas este vídeo para reflexionar sobre lo que significa para ti la escritura. Es importante, antes de ponerse a escribir, saber qué es lo que significa para cada uno de nosotros. Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. Antes de nada, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y a que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las subidas. Y ahora sí, vamos con un vídeo en el que me gustaría reflexionar sobre qué es la escritura para cada uno de nosotros, qué es la escritura sobre todo para ti, por qué escribes, para qué escribes, qué significa para ti el acto de ponerte delante del ordenador, en el teclado, o el acto de agarrar un bolígrafo y un cuaderno y ponerte a escribir. Yo creo que todos tenemos una faceta artística, todos tenemos la necesidad de desarrollar de una u otra forma lo que llevamos dentro, de expresarnos con algún tipo de arte. Sobre el tema de la imaginación y de los procesos creativos ya te hablé en otro vídeo que te linkaré por aquí en las tarjetas de YouTube y aquí debajo te pondré el enlace en el post si estás viendo este vídeo en el blog, porque creo que todos necesitamos desarrollar, todos los humanos necesitamos desarrollar en alguna medida lo que llevamos dentro, expresarnos, compartir todo lo que nos inquieta y todo lo que es importante para nosotros. Podemos hacerlo escribiendo, podemos hacerlo a través de la pintura, hay gente que lo hace a través del baile, de la canción, cantando o tocando un instrumento o subiéndose a un escenario y actuando, pero todos en alguna medida necesitamos compartir con los otros eso que llevamos dentro. Y en el caso de la escritura yo muchas veces me planteo ¿qué significa esto para mí? ¿por qué necesito expresar con palabras todo lo que llevo dentro? Y me hago muchas veces esta reflexión. Y bueno, con aquellos autores y aquellas autoras con los que trabajo en el proceso de escritura intento también que hagan esta reflexión. Yo os confieso que para mí la escritura es una necesidad. O sea, necesito expresar con palabras lo que llevo dentro. O sea, no puedo dejar de hacerlo. Pero bien, y conozco a muchas personas que están totalmente enganchadas, que es como una droga, no pueden dejar de escribir, les gustaría, pero no puedes dejar de hacerlo. Para mí, yo os confieso que para mí la escritura es un proceso, un proceso vital que abarca toda la vida. Yo lo veo así, yo tengo una mente que piensa en palabras y que me hace continuamente clic a lo literario y siempre estoy pensando cómo llevar lo que veo o cómo llevar lo que siento o cómo llevar lo que escucho a la literatura, ¿no? A las palabras, a los relatos, a las novelas. Entonces, tengo esa necesidad. No lo puedo evitar. Y como digo, es un proceso. Es un proceso vital que abarca toda la vida. Nunca se deja de escribir. Nunca se escribe lo suficientemente bien. Por lo menos es lo que yo creo. Y siempre estoy aprendiendo. Y siempre estoy evolucionando. Y siempre estoy pasando como a un segundo nivel, ¿no? A un tercer nivel, a un cuarto nivel. Siempre intentando, bueno, pues leer más y desarrollar más la escritura. En este proceso, cuanto mejor te conoces, cuanto más sabes de ti mismo, de tus valores, de lo que te gusta, de los temas que te resuenan, de lo que no te gustaría nunca hablar y de lo que sí, de lo que te encantaría contar una historia, en ese proceso te vas conociendo a ti mismo. Y eso es lo interesante para mí de la escritura. Porque la escritura es una forma de ver la vida. Es una forma de estar en el mundo. Y es, bueno, pues no me puedo despegar de la escritura. O sea, la escritura para mí es mi vida. Pero cada uno de nosotros tenemos que reflexionar qué significa la escritura. Porque no todos queremos en la escritura conseguir los mismos objetivos. Sobre el tema de los objetivos, bueno, te pondré por aquí arriba también en las tarjetas de YouTube un vídeo. Y aquí debajo en el post, si estás viendo este vídeo en el blog. Hay muchos objetivos dentro de la literatura que podemos perseguir. Podemos perseguir el objetivo simplemente de, bueno, pues escribo por placer, para, bueno, pues para contarme a mí mismo cosas que me suceden en el día a día. Pero no tengo ninguna utilidad o no tiene ningún sentido más allá de, bueno, pues de volcar en palabras todo lo que llevo dentro, ¿no? También puede ser que persigas el objetivo de ser leído, ¿no? De publicar, de que tus palabras lleguen a un público cada vez más amplio. Esto te diré que en secreto, aunque la gente no lo confiese y los que escribimos no lo confesemos normalmente, la realidad es que sí, que todos queremos que, bueno, pues llegar a un público más amplio y que nos lean, ¿no? Tener muchos más lectores. Bueno, otra gente puede perseguir el objetivo de la fama, ¿no? Y del dinero, ¿no? De forrarse, ¿por qué no? Yo, desde luego, ya te lo cuento en ese vídeo. Si estás esperando forrarte con la escritura, más vale que te dediques a otra cosa. Pero, bueno, como digo, podemos perseguir diferentes objetivos y en función del objetivo que quiera yo perseguir, así tendré que plantearme la escritura y tendré que reflexionar sobre lo que significa para mí la escritura. Puede que después de reflexionar sobre lo que significa para ti la escritura, te des cuenta de que no quieres ir más allá de un simple placer, me refiero a, bueno, pues suelto en palabras todo lo que llevo dentro, pero sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de orden, simplemente me sirve para desahogarme y está fenomenal. Si eso es lo que significa para ti la escritura, adelante, te recomiendo que lleves, bueno, pues un cuaderno y escribas ahí las ideas, todo lo que te apetezca soltar y, bueno, pues en formato diario o en formato de repente, bueno, pues me pongo a escribir y ya está, lo que surja. Hay muchas personas que practican la escritura terapéutica, ¿no?, como método para llegar dentro de sí mismo y volcar, como decía, todo aquello que llevan dentro, ¿no?, sus sentimientos, sus emociones y aquello que, bueno, pues que intentan explicarse a través de las palabras. Y hay otras personas, entre las que me incluyo, que lo que perseguimos con la escritura es comunicarnos con los demás, llegar cada vez a un público mayor, llegar a un mayor número de lectores y que, bueno, pues que lo que escribimos lo podamos compartir y llegue cada vez a más y más gente, ¿no? Si ese es tu objetivo, si tu objetivo es llegar a publicar y conseguir que lo que escribes, bueno, pues impacte a más personas, entonces, si llegas a esta conclusión y tienes ya algo escrito, algo medio, bueno, creo que voy a ir por aquí, ¿no?, una novela, un libro de relatos, entonces deberías plantearte la escritura como algo un poquito más serio, digamos, con un poquito más de criterio, en todo caso. Creo que he puesto en algún vídeo este mismo ejemplo. Yo tenía una pareja hace unos años que tocaba el saxofón y, bueno, pues lo tocaba siempre en casa y siempre tocaba las mismas canciones. Él era autodidacta, nunca había dado clases, le encantaba, le apasionaba el saxofón y, bueno, pues tocaba todos los días en casa y ya después de unos meses, un tiempo, escuchando la misma canción en casa y escuchando, bueno, pues esa misma melodía, le dije, ¿no te parece que si quieres conseguir otras cosas con el saxofón, es decir, quieres avanzar y subir de nivel, ¿no?, y aprender un poquito más y no estar tocando continuamente la misma canción, deberías ir a clases, deberías formarte, deberías estar en contacto con otras personas que te tocan en grupos, que les gusta la música, el tipo de música que tú haces. Bueno, esto que parece una reflexión bastante, no sé, bastante de perogrullo, ¿no?, bastante lógica, pues sí, no nos la hacemos, nos ponemos a escribir sin ningún criterio, pero llega un momento en el que quizá lo que estamos buscando, quizá la reflexión a la que lleguemos es, bueno, la literatura, la escritura, significa algo más para mí, quiero subir de nivel y, por lo tanto, tengo que relacionarme con gente que escribe, tengo que apuntarme a algún curso, tengo que aprender técnicas narrativas, porque si no voy a estar continuamente escribiendo la misma historia y no voy a avanzar, ¿bien? Entonces, si has llegado a esa reflexión, a ese punto en el que, vale, con la escritura quiero algo más, quiero ir un pasito más, más allá, más allá de, bueno, de intentar contarme a mí mismo todo lo que me pasa en el día a día, quiero que me lea, quiero llegar a publicar, entonces, como digo, tienes que empezar a poner un criterio, en lo que haces, ¿bien? Lo mismo con la persona que baila, bueno, podemos bailar, lógicamente, por placer, por ningún tipo de utilidad, que sería lo lógico, ¿bien? Pero llega un momento que, a lo mejor, bueno, cada vez me gusta más bailar swing, por ejemplo, y, bueno, pues me gusta evolucionar y me gusta cada vez que los pasitos me salgan mejor en una fiesta o, bueno, puede haber una exhibición, por ejemplo, de fin de curso y cada vez subir un nivel más, un nivel más, ¿no? Cuando practicas un hobby, una pasión, algo que te remueve por dentro y lo haces con una, un cierto criterio, con una cierta utilidad, pensando, reflexionando, ¿qué es lo que quiero que me, dónde quiero que me lleve a mí? En este caso, la escritura es cuando empezamos a tomar velocidad, es cuando el coche empieza de verdad a andar rápido, porque entonces sabemos qué es lo que queremos y cuando sabes qué es lo que quieres es muchísimo más fácil que llegues a algún puerto, ¿no? O sea, si no sabes dónde vas, difícilmente vas a llegar. Pero si reflexionas y quieres subir de nivel, lo dicho, planteate el dedicarte un poquito más de tiempo, dedicarle un poquito más de tiempo a la escritura y dedicarte a, bueno, pues a formarte, a relacionarte con otras personas, a leer, a leer, a leer, a aprender técnica narrativa, a, bueno, pues a ver posts y artículos de otros escritores y de otras, de otras personas que se dedican a la escritura y con esto, inciso y un poquito de promo, ya sabes que tienes en mi web nuriasierra.com tienes el blog donde tienes un montón de contenido, tienes, yo que sé, no sé ni cuántos artículos, hay de contenido para que, bueno, puedas suscribirte y te llegue todas las semanas el contenido sobre técnicas narrativas, sobre motivación para escribir, tu posts de escritura y todo lo relacionado con la literatura. Así que te invito a que reflexiones qué significa para ti la escritura, simplemente una pasión, un, bueno, pues un desahogo, estupendo, pero si quieres ir un pasito más allá, si quieres ver tu libro publicado, tu novela en la estantería de una librería, quizá tienes que, bueno, ponerte las pilas y cambiar el chip y evolucionar. Y hasta aquí el vídeo sobre qué significa para ti la escritura. Quería compartirte esta reflexión, invitarte a que, bueno, pues a que, a que también tú le eches una pensada a este tema. Como siempre, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Si te ha gustado, manos para arriba en YouTube y muchísimas gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!